¿Tienes alguna idea de cuánto ha sufrido Jordi por ti desde que tú te fuiste? Para que encima ahora regreses disfrazada, estés con él día y noche y no le dejas alguna explicación. Eso es lo que tú lo amas y lo quieres. Ya te lo dije, Franklin. Yo voy a solucionar todo esto, le voy a decir la verdad, Jordi, pero todavía no es el momento, no puedo. ¿Por qué no? Si ustedes se aman y han luchado tanto, ¿por qué no pueden terminar juntos? No te lo puedo decir, Franklin. Esto es algo que tengo que solucionar yo misma, pero lo único que te pido es que me dejes un tiempo para decírselo a Jordi. Águila Azul, el objetivo está tomado y asegurado, jefe. Esperamos sus órdenes. Aquí Águila Azul, conserven sus posiciones. Que nadie haga nada ni diga nada hasta que yo llegue. ¿Estamos? En cuanto a ti, Pandora, yo te voy a dar la oportunidad que tú necesitas. Pero si te llegan a descubrir, yo mismo te meto a presa. ¿Entendido? Sí, sí, Franklin, lo que tú digas. Y gracias. ¿Qué? 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 Ya terminó la operación. ¿Qué pasó? Se despertó, reaccionó, pero terminé hablando una vez, no te quedes callado. Bueno, pero si se callaran un momento, hablaría con gusto. Hablé con el doctor y me dijo que... ¿Cómo está yo? Ya. Hablé con el doctor y me dijo que lograron sacarle la bala. Pero ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona el muchacho. ¿Y ya podemos verlo? Bueno, sí, pero tiene que entrar uno por vez, el más cercano a él. Yo voy. Yo voy. Yo voy. No, yo voy. No, yo voy a ir. Que vaya Hugo. No, yo voy. Espera un momentico, Franklin. Yo voy, yo tengo que ir porque... Ya hable Beatriz y va a ir Hugo. Bueno, está bien. Que vaya Hugo, Beatriz. Pero eso sí, rápido. Todos queremos verlo. Mándame. Aquí estoy, mi amor. Soy yo, tu chupetica. Regresé y no me voy a ir más nunca. Pandora. Eres tú. ¿Qué es esto, Dios mío? Esto es un sueño. Estoy dormido. Pandora. No me dejes. No, mi príncipe, no. Esto no es un sueño. Abre los ojitos, mírame. Tócame, estoy aquí cerca de ti. Pandora. Yo sabía que me quería. No me abandoné. No me dejes solo. No, mi amor. No te voy a dejar solo. Yo siempre voy a estar aquí. Con tu corazón, con tu enemigo. ¿Qué significa esto, Hugo? Falta de respeto. ¿Cómo te atreves a besar a Jordi? Te estás aprovechando porque está inconsciente, ¿verdad? Porque si no sabes perfectamente que te dejaría como un colador, pero a punta de plomo. Pero ya va, Val. No saquen conclusiones. Déjeme explicarle. ¿Y qué nos vas a explicar, Hugo? Es evidente que por más que una quiera darte una mano, tú terminas poniendo la torta. Mira, muchachito. Me haces el favorito y me vas de aquí ya. Antes de que pierda la paciencia y se me olvide que estamos en un hospital. Por favor, Vale. No es lo que ustedes piensan. Yo no quise ofender a nadie. Por favor, que lo sientas. Huguito, ya escuchaste a la comadre. Sal de aquí inmediatamente. Es más, yo voy a tener que tomar una decisión drástica. ¿De qué está hablando, Sosa? Ay, Huguito, que tú acabas de arruinar la última oportunidad que te di, mi amor. Ahora mismo, cuando yo llegue a la pensión, espero que hayas recogido todas tus cosas y te hayas ido para siempre. No es mal que ya te dejaron solo, mi amor. Cálmate. Cálmate y duérmete. Yo te voy a cuidar del sueño. Y toda la vida, si es necesario. ¿Qué haces tú aquí? Yo, convividándote el sueño, no te voy a dejar solo. Ya te lo dije, patológico. Dejate de vainas conmigo o te va a ir muy mal. No puedo, Jordi. No puedo porque no voy a dejar que sigas haciendo esto con tu vida. Tú te fuiste a su operativo sin chaleco para que te mataran. Y yo no quiero, Vale. Yo no quiero que te maten. Mira, no voy a levantar de aquí, desgraciado. Pero para darte una paliza, ¿viste? Ya te lo dije. Yo nunca me voy a enamorar de un hombre. Nunca. Jordi. Jordi. ¿Qué te pasa? Jordi. Jordi. No, Dios mío. Jordi. 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 Santificado sea tu nombre. Venga, nosotros es tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios mío, por favor, sálvalo. No dejes que se muera. No lo abandonen en este momento, por favor. No tienes por qué llevártelo. Él nunca ha sido malo. Su único error fue amarme. Pero si me lo dejas, todo va a ser distinto, te lo juro. Y si yo no te cumplo, entonces puedes regresar por mí. Uno más, por favor. Dios mío, Dios mío, gracias. Gracias por esta oportunidad. Yo te juro que voy a tratar de curarle todo el daño que le hice. Te lo juro. Y ningún Pandora, vale. Aquí los únicos que estuvieron fueron el médico y la enfermera que te estaba entendiendo. Y de verdad yo estuve al borde de la muerte, Hugo. No, yo no creo que estuviste al borde. Sino que pasaste el páramo. Te tomaste par de birras con la parca y tal. Y luego regresaste. Pana, estuviste dos minutos muerto. Qué raro, pana. Porque yo recuerdo haber estado siempre aquí. Con la diferencia que me sentía bien. Estaba de pie. Y Pandora estaba aquí. Rezando por mí. Bueno, a lo mejor eso fue lo que te hizo volver, ¿no? Tu amor por ella y las ganas de... de verla y de tenerla de nuevo. No empieces, patológico. Mira que aunque esté herido igualito, me levanto y te doy tus manos. Echa para allá, vamos. Bueno, está bien, está bien. Tus deseos son órdenes para mí. Y para que veas que no me olvidé de la promesa que te hice. Ya averigué qué fue lo que pasó con Pandora Villanueva. Es importante que nadie lo sepa, Benigno. Tienes que estar pendiente. No se preocupe, señor Juan Ángel. Tengo todo bajo control. Ok. Aquí todo el mundo piensa que yo me voy a ir para Estados Unidos en un viaje de negocio. Y así debe mantenerse. Cuando lleguen los pasajes para Suiza, tú los recibes y me los llevas. Pero una cosa. ¿Usted cree que de verdad su hija está allá en Suiza en una clínica? No sé, Benigno, no sé. Pero por lo menos voy a salir de esta nube oscura que envuelve toda la desaparición de mi hija Pandora. Olimpia no me va a seguir mintiendo. Perdón, con permiso. Es un sobre para el campeón. No está el Carmen. Es la publicidad. Qué raro. Si hay algún problema en la agencia. Vaya a ver. Lista de clínicas y hospitales psiquiátricos en Suiza. Pero... Llamadas telefónicas. Pero ¿qué hace el campeón llamando tanto para Suiza? No sé, aquí dice una nota de Carmen donde... Llamé a todas las clínicas y ninguna ha recibido jamás a una paciente con el nombre de... La señorita Pandora Villanueva. De verdad, pana. Usted no me está mintiendo. ¿Qué averiguaste de mi chupetica? Dime. Bueno, yo... Yo hablé con un agente de la casa de Villanueva y pude averiguarlo todo. Gracias, brother. Gracias. No sé cómo agradecerte esto. Pero ¿qué te dijeron de Pandora? Cuéntame. Bueno, que al parecer a Pandora no la mandaron para Suiza nada. Sino que la dejaron todo un año encerrada en un sótano. ¿Qué? Fue ella, pana. Fue esa desgraciada de la Olimpia. Pero deja que me levante de esta cama. No. Se me va a olvidar que soy policía. Ya, ya, ya. La muy condenada la amenazó con matarte si no te decía que te odiaba y que te olvidaras de ella. ¿Te das cuenta, Jordi? Pandora Villanueva nunca te dejó de querer. Ay, bien. Bueno, pues... Esto era lo último que me faltaba, ¿no? Que ahora le llenas la cabeza a Jordi de mentiras. No son mentiras. Yo mismo los averigüé. Cálmate, Beatriz, cálmate. El pana solamente me estaba haciendo un gran favor, ¿vale? No, Jordi. No, mi amor. ¿Tú no te das cuenta que Hugo lo único que quiere es alejarte de mí? Ven acá. Que sea la última vez que tú nombras a Pandora Villanueva delante de Jordi. ¿Estamos?